¡No, por favor! ¡No me peguen, papá! ¡No, no le peguen a mi niño! ¡No, no, no! Hola, hola, ¿sí que tú tienes que hacer el nuevo? Sí, señor. Bueno, hoy es tu primer día, ¿entendido? Sí Vas a hacer tu noche de prueba hoy Vamos a ver si consigues el empleo Sí, en verdad lo quiero conseguir Ah, bueno, está bien Bueno, aquí tienes tu uniforme Y tu lámpara para que investigues Listo, muchas gracias ¿A qué hora debo empezar el recorrido? Lo más pronto posible, ahora cuando estés cambiado Listo, ¿ok? Listo ¿Qué haces aquí? Señor, ayúdame, por favor ¿Cómo has logrado entrar? Él tomó mucho y como acostumbro me está buscando ¿Y quién es él? Él, él es mi papá ¿Qué estás haciendo aquí? Que te molestan a mi tomarme Cállate Es real, comer es real Ya tomaste sus pastillas Ya sabes el efecto que tiene en ti Claro que me las tomé Eso es lo que no hay cosas que no entiendan No entiendo Te dije que no me gustaba cuando hablabas con él Y fue lo primero que hiciste acá Mira, a mí no me estás hablando así Tú eres una trabajadora aquí en esta casa Y eres mi esposa A mí me respetas ¿Por qué estás tan nerviosa? Tú eres una mujer hermosa Y yo no voy a dejar que ningún escupido Vaya a meterse en mi casa ¿Sabe? Que a veces me gustaría saber En qué momento empezaste a joderlo todo No, no, no Mira, ya se me dicen Vaya a meterse en mi casa Tú eres una mujer hermosa Tú eres una mujer el tercero Vaya a meterse en mi casa Yuju ver No, por favor, no me peguen, papá No, no le peguen a mi niño, no, no, no Cállate, tú no te metas Esto es lo necesario para ser un verdadero hombre No, 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 no